¿Qué tal amigos? Estoy flipando con esta noticia y es que en el programa Ana Rosa han hecho oídos sordos a que esta noche hay una final, han intentado negar o obviar que esta noche hay una gran final de supervivientes. La verdad que no lo entiendo, podría entender que hubiera un pique entre el programa Ana Rosa y algún programa de la fábrica de la tele, pero no se entiende que en 5 horas de programa, que creo que dura el programa Ana Rosa por la mañana, no hayan ni siquiera mencionado que esta noche, después de cuando a ellos les han interesado, porque evidentemente el contenido de supervivientes interesa tanto que han comentado casi todos los días cualquier chorrada y hoy que es la final no han comentado nada, no han cebado, oye que hay que remar a favor de la cadena, que yo entendería que fuera la fábrica de la tele y bueno venga vamos a ser un poquito oídos sordos, nos comentamos, que es superviviente, que no tiene nada que ver, o sea que no me acuerdo qué productora era ahora mismo, pero bueno no era la fábrica de la tele ni nada, creo que era Cuarzo, y evidentemente que yo no he entendido muy bien el por qué. Hablan de Vaya Vacaciones, que sí que entiendo que va a ser el reality del cual vamos a hablar dentro de varios días, empieza el 6 de julio, ya ha habido los primeros piques entre la propia pareja Aguasanta y su chico, que son los dos exparejas de los bollos, entre Marta Peñate y Macoque también ha habido un reencuentro, la ex Macoque de Toni Espina que ahora está con Marta Peñate, que sabe que tiene bastante carácter, y bueno yo puedo entender todas estas cosas de que haya que cebar para Vaya Vacaciones, que empieza el 6 de julio, pero hoy tocaba hablar de superviviente, y me parece que es como si hubieran boicoteado el programa, de hecho hay algunos artículos que lo tachan de boicot, ¿no? El programa de Ana Rosa boicotea la final de superviviente 2023 con lo que ha hecho. Bueno mi gente, antes de empezar a leer el artículo espero que reventemos el botoncito de suscripciones, de los likes y la campanita para que os avisen de los vídeos y de los directos, ¿vale? Bueno, el programa de Ana Rosa declina a debatir y cebar la gala final de superviviente 2023 que Telecinco celebra este jueves, con lo cual es que estoy flipando porque además es que superviviente está yendo este año de escándalo, es decir, esperamos que como todos los programas están siendo una hecatombe, es decir, hasta Got Talent, Got Talent, el último Got Talent, el anterior y este de All Star, ha sido un auténtico fracaso en comparación con años anteriores que más o menos estaban respetando Got Talent, la que sabe cine, o sea, pero es que ya nada, el pueblo, todo está siendo un auténtico fracaso. Bueno, me resbala, así es la vida, poco se salva realmente, ¿no? Y con todo lo que están emitiendo, bueno, 25 palabras, reacciones en cadena, café con aroma de mujer, bueno, podría llevarme aquí un rato porque llevan un año bastante malo, bastante malo en Telecinco. Y para algo que les funciona, que es superviviente, que además la gente está deseando ver el programa de Ana Rosa, que hablan un poquito de todo, que si de política, que si de crónica del corazón, y estábamos esperando un poquito de a ver si hablaba de superviviente, porque seguramente tendrían alguna imagen inédita que suelen poner. Nada, no han hecho mención a que esta noche es la gran final de Superviviente 2023, que seguramente acapara el 18 o el 20% de cuota de pantalla. O sea, es flipante. Bueno, este jueves 29 de junio, Telecinco celebra la gran final de Superviviente, Superviviente 2023, Arraf, Adara, Bosco y Jonan. Se juegan el premio de 200.000 euros, lo tienen más fácil Adara y Jonan, que ya son finalistas de pleno derecho. Os podrá sentar mejor o peor, de que lo sean, y que Bosco y Arraf, para mí creo que de los dos mejores supervivientes que existen en la isla, tengan que jugársela y uno de los dos se quede afuera, me parece lamentable, y que se quede, por ejemplo, Jonan o Adara. Pero bueno, es lo que hay. Sin embargo, parece que para el programa de Narrosa no existe la única oferta que sostiene a la cadena en plena crisis, y así lo han demostrado guardando un sepulcral y desconcertante silencio. No solo no han debatido sobre quién debe ser el ganador de la edición, sino que además han ignorado por completo hacer cualquier referencia o incluso mencionar la velada, como siempre ha sucedido y como suele ser lo lógico en estos casos. Pero incluso aunque haya sido un reality de poca monta como La Casa Fuerte, siempre se... bueno, o este último de Pesadilla en el Paraíso, siempre se ha dicho hoy en la final, se ha hablado de ello y tal, un poquito, ¿no? Me parece lamentable, pero bueno. Bueno, es más, han preferido dedicar la prescripción a cebar el estreno de Vaya Vacaciones, el nuevo reality de La Casa con Luján Arguelles, que cogerá el relevo de supervivientes pese a tener fijada la fecha para la semana que viene. Un movimiento sospechoso y con muy poco sentido que no hace más que confirmar que existe un deliberado veto por parte del programa Ana Rosa hacia el reality aventurero. No hay una explicación voz populi, pero algo debe haber detrás para que no solo ahora, sino desde mitad de temporada, declinaran comentar los contenidos que ofrecían las diversas galas de supervivientes, algo que cada año ha ocurrido. Es lo que no entendemos, ¿por qué llevan desde mitad del reality sin comentar algo que está funcionando? Primeramente, que está funcionando y segundo, que es bueno para retroalimentarse. Porque, es decir, yo creo que mucha gente esperaba por la mañana en Ana Rosa, decir, oye, a ver qué comentan hoy. Hoy estará Isa Pantoja seguramente, hoy estará no sé quién. Ya eso no. Entonces yo creo que ahí han perdido bastante cuota de pantalla y bastantes espectadores por no haberse sabido retroalimentar en la misma cadena de que hay algo que funciona que es superviviente, hay algo que funciona que es Ana Rosa, y que si Ana Rosa habla de superviviente y superviviente luego va bien, al día siguiente querrán ver a Ana Rosa a ver si hay algo inédito, nuevo, que meten ahí. Entonces no lo entiendo. No sé si es que a lo mejor Ana Rosa en su momento pidió imágenes inéditas para su programa y le habrán dicho que no. Seguramente se pueda referir a esto y Ana Rosa habrá dicho, oye, si a mí no me dais algo inédito, yo no hablo del programa. ¿Vale? Son cosas a lo mejor internas que no vamos a saber nunca, pero que por ahí pueden ir los tiros, ¿vale? Esa es un poco mi teoría, ¿vale? Bueno, un movimiento sospechoso y muy poco sentido que no hace más que confirmar que existe un deliberado veto por parte del programa Ana Rosa hacia el Reality Aventurero. No hay una explicación, Vox Populi, como decía, algo que cada año había ocurrido, ¿no? De hecho, el principio de superviviente 2023 sí que reemitieron los contenidos más destacables, es decir, que hasta la primera mitad, hasta la mitad del Reality sí se estaba haciendo. Entonces el tema es por qué se ha dejado de hacer, ¿no? Incluso hasta las anécdotas más nimias, es que es lo que estaba diciendo, hasta chorradas, es que comentaban hasta chorradas, que yo decía, hoy no tienen nada que hablar y han metido ahí por meter, ¿no? Una chorrada. Y ahora que es la gran final, oye, toda la semana ni mu. Bueno, con todo llama poderosamente la atención que esto sea así, teniendo en cuenta que la política de Mediaset siempre ha estado del lado de la retroalimentación que yo os hablaba y de que los espacios de la parrilla se dé pabulo a lo que acontece en los Realities, que además es bueno para ello, porque si yo mañana me quiero enterar de lo que no pude ver por la noche, porque por trabajo, por madrugar, por lo que sea, me acosté temprano, por la mañana te lo ponen en Anarosa y te enteras de todo un momento. Entonces, lo que no entiendo, ¿no? Y es que también contribuye a promocionar, cebar y aumentar la expectación por el Realities de turno. Una expectación que han optado por no engordar, yendo en menos cabos de Supervivientes y de Telecinco. Al final, Flaco Favor se hace a la cadena si no se ceba para que la cadena vaya a más. Y yo creo que Supervivientes no es un Realities que le haya hecho nada malo, es que no salva menos, no le han tirado a pullitas, o sea, no lo he entendido realmente lo que han intentado hacer aquí. Así que, bueno, nada, mi gente, me gustaría que dejase vuestro comentario que os ha parecido este veto que ha hecho el programa de Anarosa. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Os espero mañana con vídeos potentes de Supervivientes con los mejores momentos. Un saludo, dejadme aquí, ¿quién es vuestro favorito para ganar? Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.